Con la ubicación de la carpeta de asfalto en la calle Manuel Rengel y las cinco vías anexas del barrio San Vicente, inició la actividad. Personal de obras públicas del municipio de Loca realiza el cubrimiento de las calles luego de la fase de imprimación. Bernardo Uska, coordinador de Vialidad, destaca que por el clima fue difícil continuar con la actividad, pero con los trabajos se mejora el tráfico vehicular. Tiene un avance del 90%, lamentablemente por el tema climático hemos tenido que paralizar la obra a nivel de imprimación. Gracias a la mejora del clima hemos podido ya el día de hoy realizar la colocación de la carpeta asfáltica. Aproximadamente se colocan 8 mil metros cuadrados de la carpeta de asfalto. Con un espesor de dos pulgadas como le había dicho. Si el clima continúa de esta manera, tenemos previsto la culminación y la entrega ya en la primera semana de marzo. El vicepresidente del barrio Freddy Cuenca indica que gracias al municipio de Loca, los moradores podrán transitar por el sector sin la presencia de polvo. Muy grande que nos otorga porque siempre hemos venido luchando años atrás para que nos asfalten porque teníamos mucho polvo por los buses que pasan por aquí y lodo, todas esas cosas. Pues ahora todo el barrio está contento de que ya han iniciado la obra y en unos días se termina. Con la ejecución de estas obras el municipio de Loca trabaja para el beneficio de la ciudad y sus habitantes.